Se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente. Llegó el 2023 y con esto damos inicio a la nueva temporada de impuestos. Si tú tienes una empresa y necesitas realizar las 1099 de todos tus trabajadores, tienes hasta el 31 de enero para hacérselas llegar. No menos importante, recuerda que hasta el 1 de mayo tenemos fecha para hacer el pago anual de nuestras empresas. Si no lo hacemos antes de este, corremos el riesgo de multas o peor aún, que sea disuelta administrativamente. Debes realizar la contabilidad y con esto los estados financieros para que puedas obtener una buena declaración de impuestos. Recuerda, somos Easy Taxes, nosotros te podemos ayudar. ¡Bravo! Nosotros te podemos ayudar. Ahí teníamos a nuestros queridos invitados de este segmento. Ailet Miranda y Rainer Lara están con nosotros de Easy Taxes. ¡Bienvenido! Están aquí porque ya comenzó la temporada de los Taxes. ¿Cómo están? Bienvenido. Ahí los tenemos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Se pone caliente. Muchas gracias por la invitación y como lo acabas de decir, pues sí, ya comenzó la temporada oficialmente. De los Taxes. Bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos una, digamos, hablar un poco de lo que son las controversias del entretenimiento y hablar también del tema de los taxis vinculados a los artistas. Tenemos el primer video que tiene que ver con la colombiana Shakira. Y Shakira, que justamente está de cumpleaños, Cecilia. ¿Qué le mandaría un mensaje? Así es. Bueno, aquí estamos viendo justamente Shakira ya por la mitad de los 40. Y allí tenemos la imagen de toda la gente que fue a su balcón a saludarla y muy contentos, bueno, por darle su apoyo. En este momento que a ella a todas luces pareciera como la víctima, pero bueno, eso es un tema bastante controversial. Sin embargo, hay algo bien interesante dentro de todas las noticias que vuelven a Shakira. Y justamente se lo quería preguntar a Ailet como mujer que seguramente está empoderada. Y seguramente también dicen que Clara Chía, no me hables de la villana de la novela de Clara Chía. Pero el cuento real es que la cantautora, la barraquillera, tiene una controversia de unos supuestos 60 millones que debe, de dólares que debe a Hacienda por no declarar impuestos y declarar que no vivía en España entre los años 2012 y 2014. La pregunta es esta. ¿Qué significa realmente evadir impuestos? La evasión de impuestos puede formar un gran... es muchas cosas. No solamente dejar de pagar, sino también mentir para no pagar lo que nos corresponde. Entonces puede haber un campo amplio en lo que es una evasión de impuestos. En este caso, evadir porque dice que no vive. Pero aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, vivas o no vivas dentro de los Estados Unidos, si eres residente o ciudadano americano, tienes que declarar tus impuestos. Es una obligación. Es una obligación. Entonces la evasión de impuestos no solamente es... no, no vivía. Eso puede ser mentir, puede ser crear créditos para recibir más, dejar de pagar impuestos, decir que no trabajamos. Entonces es un campo extremadamente amplio. Porque además en el caso de Shakira Reiner, tenía que ver con que Shakira dijo que no vivía, pero digamos el récord de su estadía dentro del país pasaba de los días comprendidos. Entonces sí es un alegato válido. No es un alegato porque el momento que tú vives en un país y cumples con cierta cantidad de tiempo, ya te conviertes en residente de ese país. Y si tú llegas a obtener cualquier propiedad, cualquier bien o cualquier ingreso en ese país, debes declarar los impuestos. Es correcto. Es así. Bueno, tenemos que hablar ahora de Lionel Messi, que también ha sido polémico con el tema de los impuestos. Pues él tuvo bastante dinero que le ingresó, pero él no lo declaró como su salario. Esto sucedió desde el 2007 hasta el 2009. La pregunta es, ¿cómo se debe hacer una declaración correcta de impuestos? Cuando yo me siento con usted, ¿qué debo llevar? ¿Qué debo decir? ¿Cuál es mi salario? ¿Cuál va a ser mis ingresos? Todo lo que realmente ganamos, por ejemplo, cuando a Cecilia y a Animo nos contratan para los eventos, que animamos muchísimos eventos, etc. y tantas cosas que hacemos. ¿Qué podemos tomar en cuenta como salario para declarar o, Rainer? A ver. Todo lo que generamos dentro de cualquier país donde vivamos y hagamos residencia forma parte de ingresos. La fuente debe estar en ese país. Si la fuente está en ese país y trabajamos, generamos ingresos, bien sea porque hacemos un trabajo por honorario profesional, o vamos a un evento como dice Osman, o vamos y hacemos publicidad con cualquier empresa, debemos declarar esos impuestos. No tanto así, también si obtenemos bienes. Si compramos una propiedad, si invertimos en la bolsa de valores, si invertimos en criptomoneda, en moneda virtual, todo lo que generamos nosotros en Estados Unidos se convierte en ingresos y hay que declararlo. Y eso debe ser declarado, no podemos mentir, hay que hablar con la verdad cuando uno va a hacer sus impuestos, ¿no? Eso es correcto. Y por eso es que también tenemos que tener unos buenos asesores, porque a veces uno, vamos a estar claro, a veces uno también puede cometer una imprudencia, el no saber, el no saber, el no saber. Por ejemplo, tenemos una fotito de Paulina Rubio por allí. A ver, ponme a Paulina, porque a mí me encanta Paulina. ¿Qué hizo la Paulina? Bueno, mira, escucha esto. ¿No pagó? Tú sabes que la Paulina Rubio, que es mi amiga personal, ella, bueno, realmente le embargaron las cuentas por no hacer una declaración de impuestos correcta en el tiempo debido. Quiero hablar de las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa incluso en Estados Unidos a la hora de no declarar impuestos? ¿Qué es lo que nos puede pasar en prisión, embargo de cuentas? ¿Cuáles son? Sí, sí, correcto. De hecho, la evasión de impuestos entra en ese perfil, ¿no? Entonces, definitivamente te pueden embargar, te pueden llevar a la prisión, comienzas a obtener lo que se llama intereses si debes o no pagas los impuestos a tiempo. ¿Por qué? Porque definitivamente aquí nadie se puede salir con las suyas. Es capaz. Todo se sabe, todo se sabe. Sí, es como decir, mira, todo el mundo pregunta, bueno, ¿al Capone por qué cae preso? Al Capone no cae preso por lo que hacía, sino porque dejó de pagar impuestos, evadió impuestos. ¿Y qué pasó? Cárcel. Entonces, sí, definitivamente son pasos. El IRS siempre se va a comunicar con ustedes y le va a decir, mira, primero te vamos a advertir con una carta, estos son los pasos, vamos a dialogar, cómo podemos llegar a un acuerdo. Si no lo hacen, bueno, eso va a ir surgiendo más arriba, más arriba, más arriba, hasta que puede entrar en carta. No, y aparte, aparte, Osma, disculpa que te interrumpa. El IRS es el único organismo en los Estados Unidos que puede tocar tus cuentas. Sí. Sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Cuando hay una deuda fiscal con Estados Unidos, ellos tienen todo el derecho de poder ir a tu cuenta y quitarte todo lo que tengas a nivel empresarial y a nivel personal. Incluso, bueno, tenemos una imagen de Marc Anthony ya para cerrar, pero que no quería dejar pasar, que tenía que ver con el caso de una venta, Cecilia. Claro, él dejó los ingresos de lo que fue una venta, una propiedad, eso también hay que declararlo, ¿no? Correcto, tienen que declararlo. Actualmente, cuando nosotros vendemos una propiedad, debemos pagar nuestros impuestos. El IRS te permite jugar un poquito con el tiempo y decir... Y puedes perder la propiedad. Definitivamente, puedes perder... Es más, no pagar los taxes de nuestras propiedades nos hacen perder nuestra propiedad, aunque estemos perfectamente pagando nuestro mortgage. Entonces, imagínate lo importante que es lo que tiene que ver con los impuestos y las propiedades. Esto es importante. Muchísimas personas están llegando a los Estados Unidos, no saben este proceso de declarar impuestos, cuál es su invitación para que ellos se unan y que eso también puede afectar tu trámite migratorio. Es correcto. Bueno, no importa tu estatus migratorio, tienes que hacer tu declaración de impuestos. Nosotros en Easy Taxes los podemos ayudar. Pueden seguirnos por nuestras redes, que son Easy Taxes M en Instagram, por Facebook, YouTube y también por Google, nos pueden buscar y ahí nosotros los vamos a ayudar. Atendemos en los 50 estados. Gracias. ¿Hasta qué fecha tenemos? Hasta el 18 de abril para declarar los impuestos personales y las empresas. 15 de marzo, LLC de dos o más dueños y 18 de abril las corporaciones. Esta semana, Omar Graeces, y los van a estar en esa oficina para declarar impuestos. Bueno, vámonos a un corte y ya venimos con más de Se Pone Caliente. Muchas gracias. Gracias. Ven a vivir la experiencia llanera en Miami en un fascinante lugar que nos trae un pedazo de nuestra tierra. J. H. Carnenvara, restaurante, eventos, food truck, con música en vivo y entretenimiento para todas las edades. La ronda me está llamando. Bongo, 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 dile que ya voy. Es tu lugar con el mejor ambiente y para toda la familia. Así es la música nuestra, así es el folclore llanero. Y le quiero dar las gracias a todos los que vinieron. J. H. Carnenvara, escúcheme compañero. Buenas sorpresas esta tarde, fue la que se consiguieron. La gente de Paisano Mido, se lo digo a caballero. Le voy a pedir un favor a todos los parranderos. Yo quiero escuchar un aplauso que se oye en el mundo entero. Pero déjalo a que nos visitan cumpleañeras y cumpleañeros. J. H. Carnenvara, a la llanera. Sábados y domingos, y siempre querrás volver. La experiencia llanera en Miami es J. H. Carnenvara, a la llanera.